5 minutos de saludarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda el cuerpo es una cortesía Bueno, puedo hablar yo Se los pido ¿Puedo hablar yo? Yo soy Paulina, voy a ser Najera en mi balde Sí güey, estoy borracho, pero igual que tú Ay, gracias si te gusta la vida mala Yo puedo hacer teladera Ay, qué bueno que esto casi no tenía margaritas Tequila Entonces, fíjate que eso salió de una forma súper espontánea y natural Yo te voy a decir algo Sí Yo siento que tú te sientes orgullosa de tu rebeldía No juegues con Dios cuando todavía no está la semilla sembrada en tu corazón Me parece que es muy vulgar, ¿no? Bueno, amada vida Por lo menos me inspiraste una canción Eres tan pesada que ni tú misma te aguantas Eres tan pesada que ni tú misma te aguantas Te rebolar a papá Yres tan pesada que ni tú misma te aguantas Yres tan pesada que ni tú misma te aguantas Que no sabe de tu amor, que no te siga Que no sabe de tu amor, que no te siga